Protocolo de Bioseguridad Retorno Seguro a Clases Al ingresar a la unidad educativa, la Comisión de Salud y Bioseguridad Obrigada de Recepción debe Organizar el ingreso de los estudiantes Velar porque se mantenga la distancia en todas las actividades Controlar el uso correcto del barbijo o mascarilla Controlar que todos tengan su desinfectante Identificar los casos sospechosos y separarlos de los demás estudiantes Tomar temperatura a los casos sospechosos Si alguien presenta síntomas relacionados al COVID-19 Debe llamar a los padres e informar al centro de salud más cercano Para mayor información sobre el protocolo Búscalo en la página web del Ministerio de Educación 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia contra las mujeres